Peruano se burla de la economía mexicana. Yo no entiendo esto. Yo no entiendo eso de creerte más por pensar que un país vive mejor que el otro y esas tonterías. No lo entiendo. No lo entiendo. Vamos a verlo. Vídeos traído del canal Antonio Lee Blogs, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Seguir a Antonio Lee Blogs porque va fuerte y merece tener muchos más suscriptores. Vamos a ver qué sucede. Peruano afeminado dice que México es más pobre que Perú. Permíteme decirte que esta persona es aficionada a decir una bola de estupideces. Tiene una cuenta en TikTok y su principal contenido, como ya te había dicho, es hablar una bola de estupideces. Él comenta que nunca ha vivido en un país pobre y que no cualquiera lo puede hacer. Pero él sí. Mi nombre es Antonio y quiero darte la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Blogs y a mi canal de Antonio Lee MX. El tema que vamos a abordar el día de hoy es con respecto a este Perúano afeminado diciendo que México es más pobre que Perú. ¿Qué país es más pobre que Perú? Esta respuesta la tenemos aquí. Estos son datos más recientes del Banco Mundial. Guatemala, Haití, Honduras, México y Colombia son los países más pobres de América Latina. Luego siguen Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú. Y por abajo los menos pobres vendrían a ser Chile, Uruguay, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Así que no coincide mucho con lo que había leído yo hasta ahora, esos datos. No sé de dónde vienen. Ahí tienes toda la información que necesitas. Vamos a responderle a este Perúano, mejor conocido como la peruana. Los datos del Fondo Monetario Internacional colocan a México con un PIB al cierre del año equivalente al 1.81 billones de dólares con un crecimiento de casi el 30% con relación al año previo. Además se mantiene como la segunda mayor economía en América Latina después de Brasil. Y aunque no lo crean, se encuentra en noveno lugar a nivel mundial con un PIB de 2.13 billones de dólares. Eso sí que es verdad que en muchos vídeos yo he reaccionado a eso como México ha ido subiendo desde hace ya unos dos años o así que empecé a incluir vídeos sobre México en mi canal. He visto que ha ido subiendo y cómo lo han ido explicando. Y es así como dice Antonio. Mientras que Perú se encuentra en la sexta posición de la economía de Latinoamérica, abajo de Chile, Panamá y Colombia. Y a nivel mundial se encuentra en el sitio número 53. La doña peruana no tiene ni idea ni de lo que está hablando. Sí que es aficionada para decir una mola de estupideces. Yo en particular, para poderle responder a este tipo de personas que menosprecian y envidian a México, lo primero que tengo que hacer es una buena investigación antes de dar cualquier información. No como ese tipo de personajes que nada más hablan por hablar. Y lo peor de todo es que lo hacen sin ningún tipo de fundamentos. Lo único que está demostrando doña peruana es ignorancia y envidia hacia México y hacia los mexicanos. Es que me da que tiene aires de superioridad por creerse que está en un país mejor que otro. Algo que me parece una auténtica tontería. Una auténtica tontería. No sé por qué hay gente que hace este tipo de cosas y de vídeos desprestigiando a otro país y creyéndose mejor por ello. Quiero aprovechar para aclarar a nuestros hermanos peruanos que el problema no es con el país de Perú. Es con doña peruana que ofende y critica a México. Hermanos peruanos, quiero enviarles un cordial saludo y un abrazo desde México. Bien dicho. Ahora vamos a ver y escuchar a doña peruana hablando de racismo comparando a México con Perú. Adelante. Hace varios años en el Perú, la persona que hacía el censo era la que ponía ahí qué color tú pertenecías o a qué etnia tú pertenecías. Recuerdo que el 20%, según el censo, según la INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, el 20% de los peruanos eran blancos. Pero porque según la persona que censaba, pues consideraba a esa persona que veía ahí dentro de la paleta de colores como una persona blanca. Pero eso ya no existe en el Perú, sino se le pregunta a la persona cómo se identifica. Y como dice esta persona, en el Perú los blancos respondieron mestizo en el censo para no quedar fuera del nacionalismo cultural. Pues sí, en el Perú incluso está mal visto decir que eres blanco. Así seas blanco. ¿Qué sucedió en México? En México fue al contrario. En México antes les preguntaban directamente a la gente con qué color se identificaban según una paleta de colores. Y en esa época recuerdo que... Según una paleta de colores. Aquí tenemos el Photoshop. ¿Dónde está usted? ¿En qué paleta de colores? Salían como 15% o hasta 18% de los mexicanos blancos. Pero luego han cambiado el censo. INEGI se llama para esto la organización del gobierno que se encarga de este tipo de informaciones en México. Y ellos cambiaron la metodología y ahora es la persona que censa, la que según una paleta de colores ve si la persona es blanca o no, o de qué color es la persona. Y este número, el porcentaje de blancos, disminuyó un montón. Porque básicamente muchísima gente que no era blanca en México decía que era blanca. Entonces ahí se pueden dar cuenta las diferencias. Yo creo que... ¿Paleta de colores? Pues yo conozco a muchos mexicanos que están orgullosos de su etnia y de ser morenos. No me coincide mucho eso, ¿eh? No me coincide. En ambos países hay racismo. Pero sí siento que en México es mucho peor el tema del racismo. Porque la gente simplemente no se identifica como lo que realmente es. Y eso es un problema. Si tú te quieres salir dentro del grupo vulnerable al que perteneces y te quieres pasar al grupo de personas privilegiadas, cuando en realidad no lo eres. Entonces es como en cierta forma estás ocultando tu realidad. Algo que pasa en el Perú todo lo contrario. Incluso una persona privilegiada quiere sentirse como empática con la gente que no lo es del todo, ¿no? Que estamos hablando ya de la comunidad indígena. Doña Perona, le respondo con lo siguiente. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, que es en IMEGI, efectuó los censos de población y vivienda cada 10 años con el objetivo de actualizar la cuenta total de las personas que residen en el país, así como las características demográficas y socioeconómicas. ¿Cuáles son las nuevas preguntas para el Censo 2024? Al igual que las versiones anteriores se repetirán las preguntas en torno al Estado Civil, religión, alfabetización, empleo y ocupación, entre otras. Nada que ver con lo que dijo la Doña Peruana, de que en México el INEGI anteriormente les preguntaba con qué color se identificaban y habla de una paleta de colores que en México ni siquiera sabemos para qué es eso. La paleta de colores del Photoshop. Vamos a diseñar aquí. Madre mía, qué locura, ¿no? Nunca había escuchado eso. Personas por paleta de colores. Ahora para adelante ya no le vamos a decir la Doña Peruana, le vamos a decir Doña Pelos. Doña Pelos dice que en México había entre el 15 y 18 por ciento de mexicanos blancos, pero que se redujo considerablemente con el tiempo porque había personas que decían que eran blancas y no era así, eran morenas. Según Doña Pelos. Mientras que en Perú está prohibido decir que hay personas blancas y en esto nos podemos dar cuenta la diferencia que hay entre México y Perú, en donde ambos países sufren de racismo, pero que México está peor. Según Doña Pelos, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se refirió al Perú como un país en el que existen altos índices de discriminación andina. El racismo es un fenómeno social profundamente destructivo y en México se ejerce de muchas maneras, plantea el historiador Federico Navarrete. El racismo es una forma de discriminación, pero es una forma muy particular que está vinculada con las estructuras políticas, económicas y que tienen que ver con el origen de las personas. Una vez más, vamos a ver y escuchar a Doña Pelos diciendo que antes de hablar de alguien o algo, debemos informarnos para no decir una bola de estupideces como ella lo hizo. Claro, lamentablemente hay gente que tiene la mala costumbre de afirmar cosas de las cuales ni siquiera está segura. Yo escuchaba muchas veces que en vez de preguntar, porque yo creo que todo el mundo es ignorante en muchas cosas, yo creo que nosotros no estamos obligados a saber absolutamente todo, pero es mucho más fácil preguntar cómo es X cosa en tal lugar en vez de afirmar algo del cual no sabes y principalmente si el comentario o la pregunta va dirigida en En mi país se hace esto de mejor forma que en el tuyo, entonces he escuchado muchísimos comentarios de gente que hace esto y en realidad no tienen ni siquiera idea, ¿me entiendes? O sea, o si reciben artistas internacionales o salud pública y todo esto. Vamos a ver, vamos a ver si sí estudiaron. Tú, el que está dormido en el fondo. Ah, hola verga, ahí te hablan güey. Te estoy hablando a ti baboso, es a ti Godínez. Quiero que me respondas esta pregunta, ¿cuánto es 4 por 7? ¿4 por 7? ¿Usted lo sabe profe? Obviamente, por algo es profesor. ¿Entonces pa' qué verga pregunta? Ah, ¿sí es cierto? ¿Pendejo yo? Pues sí. Doña Pelos ahora nos dice que lamentablemente hay personas que tienen la costumbre de afirmar cosas de las cuales no están seguras, y una de ellas es ella. Yo le respondo y le pregunto a Doña Pelos. Supongo que usted se identifica exactamente por todo lo que ha dicho en este contenido. Hasta aparece su biografía, hablando puras estupideces. Doña Pelos comentó que todo el mundo es ignorante, pero la más ignorante es ella, por no investigar lo que habla y malinformar a la gente. Ahora resulta que Doña Pelos nos dice que no es bueno comparar a los países. Cuando ella dijo que México era más pobre que Perú. ¿Cierto? Ella es la primera que lo ha hecho. Y como diciendo, eh, aquí estoy yo, que soy mejor y los demás estáis por debajo. Ja, ja, ja. Y ahora dice, ay, es que no es... Yo comparo, pero si lo hacen los demás me enfado, ¿sabes? Que México estaba peor que Perú en cuanto a racismo. De veras, Doña Pelos está bien, pero bien loca Doña Pelos. Por eso le dicen Doña Pelos. No lo he entendido, pero bueno, supongo que querrá decir que no es nada homofóbico, sino que se lo dicen por esa razón. Doña Pelos ahora se queja, diciendo que la gente está aburrida de su vida, que por eso prefieren criticar a las demás personas. Te presento las siguientes imágenes. Yo creo que para un homofóbico, pues simplemente cualquier excusa es buena para atacar a los demás. Yo no te voy a decir que yo hago algo extravagante ni nada por el estilo. Yo creo que ellos, no sé, hay gente que lamentablemente está tan aburrida de su vida que prefiere fijarse en lo que los demás están haciendo. No sé, cómo habla la otra persona, cómo camina la otra persona, cómo si es masculino o femenino, qué ropa está usando, cómo come o qué música está escuchando. Cualquier cosa, cualquier excusa para ellos es buena. Pero es que él está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo, diciendo, México, los mexicanos son peores, los peruanos mejores y somos más ricos y somos una sociedad mejor. Y estás criticando y estás comparando a dos países con eso. No tiene sentido. Está muy bien todo lo que dice, pero se está contradiciendo. Porque él está demostrando que no, que no es así. Para quejarse. En realidad hay gente que simplemente no tiene nada que hacer. Yo siento que, y bueno, pues yo soy una persona femenina, no soy una persona masculina. No quiero cambiar mi forma de ser, siempre he sido así, ¿me entiendes? No voy a cambiar mi actitud. Yo no estoy pidiéndoles permiso a ellos para yo vivir tranquilamente. Le estoy pidiendo al gobierno, a los gobiernos del mundo entero, la protección de todos los seres humanos de este planeta, ¿me entiendes? Es un tema de respeto hacia los demás. Es como que, no sé, la gente tiene tiempo de decirte algo que ni siquiera le has pedido que te diga, ¿me entiendes? No les veo su opinión con respecto a tu vida. Pero que esté muy bien. Pero es que tú estás haciendo justamente eso. Estás hablando, estás metiendo mal y no estás respetando. Respeta para ser respetado. Y ya está. Cada uno que sea como sea, pero respeta. Es que no estás respetando. Ahora vamos a entrar en un pequeño tema que a Doña Pelos sí le duele. Doña Pelos comenta que para cualquier homofóbico es una excusa de criticar en contra de los demás. Doña Pelos ya se le olvidó que presumía que nunca ha vivido en un país pobre y que no se puede pagar. Y que no cualquiera lo puede hacer. Es relevante comentar que en nuestro contenido no estamos en contra de ningún país. Simple y sencillamente nos encontramos con gente nefasta como Doña Pelos. Es así. Gente nefasta hay en todos los países. Aquí en España está bien lleno. ¡Madre mía! Estarando que el problema es con Doña Pelos. No con nuestros hermanos peruanos. Al contrario. Esperamos que algún día nuestros hermanos peruanos vengan a México y aquí los recibimos con los brazos abiertos. Ale. Bien dicho. Hay cosas que realmente nunca me van a dejar de sorprender. Bien, amigos. Nos vemos. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!